¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Maestro Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Muchísimas gracias por sus palabras y muchísimas gracias también por el reconocimiento que me entrega. El contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Licenciado Joaquín Gamboa Pascóez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y presidente del Congreso del Trabajo. Ingeniero Salomón Pressburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Licenciado Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Licenciado Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Licenciado Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Licenciado José Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Licenciado Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Distinguidos integrantes del Presidium, estimados colaboradores. Distinguidos legisladores aquí presentes, gobernadores. Distinguidos galardonados de esta tarde, amigas y amigos. Me da mucha satisfacción estar nuevamente con ustedes en este 93º aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitor. Hoy celebramos, amigas y amigos, el legado de una organización esencial, esencial desde su inicio, como hemos escuchado, para la interlocución entre el gobierno y el sector productivo, el sector privado del país. Como hemos escuchado además en la narrativa de Jorge, pues ha estado la vida de con Canaco estrechamente vinculada a la historia del México moderno, del México que surge después de la revolución, de la cual estamos celebrando 100 años de inicio. Creo que poca gente personifica tan cabalmente los valores y los ideales que enarbola con Canaco Servitor, como las empresarias y los empresarios que lo integran y particularmente como los empresarios que hoy son galardonados. Yo quiero unirme al reconocimiento a Manuel Saba, a Carlos Bremer, a Miguel Alemán, que son empresarios jóvenes de enorme talla que contribuyen todos los días y al crecimiento del país. Y por supuesto, a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Mucha suerte, por cierto, el próximo fin de semana, a Joaquín Soria, beisbolista mexicano, magnífico pitcher de los reales de Kansas City, que además ha puesto muy en alto el nombre de México. Suerte con el futuro, Joaquín. Nos enorgullece mucho el presente. Creo que este hecho de que haya jóvenes mexicanos que destacan cada vez más en el ámbito internacional es un hecho que nos enorgullece a todos. Bueno, y aunque no es mexicano porque ya nació en Estados Unidos, hijo de una mexicana, alguien que está destacando mucho también en los deportes es Mark Sánchez. Y aprovecho de comerciar porque hoy en el juego de acción de gracias de los Jets, Margarita, mi esposa, va a echar el volado inicial y eso porque no le dejaron tirar un pase, porque le encanta el fútbol americano. Pero gente como quienes están galardonados hoy, la verdad que nos entusiasman a todos. A todos los conocemos, sabemos de su esfuerzo en el trabajo, en el caso de los empresarios, al frente del teletón, en el caso de Chovic Landeros, ya hemos escuchado el tamaño del teletón en el mundo, es para acabar pronto lo más grande que hay en esa materia. Y la manera en que Joaquín el otro día platicábamos, porque le entregamos el Premio Nacional del Deporte también, y prácticamente de las victorias de los Reales de Kansas City, Joaquín ha completado 66 por ciento de las victorias de esta temporada. A todos ustedes, muchas felicidades. También quiero agradecer no sólo la invitación, las palabras, sino lo que hace Jorge Dávila al frente de Concanaco Servitur. Y además, yo personalmente le aprecio esta campaña que él ha impulsado, muy exitosa por cierto, de Hablemos Bien de México. ¿Por qué? Porque no se trata de ignorar nuestros problemas, sino se trata de no olvidar las muchas cosas positivas, las muchas cosas valiosas, que es México y que somos los mexicanos. No se trata de no hablar o de pretender ignorar las cosas malas que efectivamente nos pasan, pero también recordar y poner en la balanza las cosas buenas, y veremos además que son inmensamente mayores que las otras. Se trata de poner en su justa dimensión lo que es México, y México es una gran nación y el pueblo mexicano es un gran pueblo. Por eso, te felicito verdaderamente, Jorge, por esta campaña de Hablemos Bien de México y a ustedes, amigas y amigos de Concanaco, también. Me permito, por cierto, hacer una confidencia para compartir una confidencia para hacer mi punto, porque alguna vez ahí platicando en corto con otro líder empresarial aquí presente y también miembro de esta gran confederación, el propio Mario Sánchez Ruiz, me decía hace unos días, vinieron a hablar conmigo unos, pues el director de una empresa muy importante internacional que está en México y me dijo, oye Mario, pues va a venir el board de la empresa y el CEO, en fin, a México, oye, ¿qué les digo de México? Y les decía Mario, oye, ¿y cómo te está yendo en la empresa? No, pues a todo dar, con unas palabras un poquito parecidas. Y le contestó Mario, pues diles eso, diles que te está yendo muy bien, diles que su empresa está teniendo muchas utilidades, diles que están exportando más que nunca, diles eso. Y por supuesto, sí, hay que relatar los problemas, los desafíos que existen en esta y en muchos lugares, pero me parece que la ponderación de lo que somos es bien importante, bien necesaria. Creo que hay que contribuir poderosamente a fortalecer el ánimo, el aliento nacional, que también es vital para tomar nuestras decisiones de futuro. Yo coincido pues con esta organización en ello, en la importancia de preservar y de fortalecer el ánimo colectivo, el orgullo nacional, y eso, todo eso afortunadamente se expresa en la campaña Hablemos Bien de México. A pesar de las dificultades enormes que enfrentamos, la verdad es que México es un país que tiene muchas fortalezas y enormes oportunidades, verdaderamente singulares. Y también hay que decir que hay buenas noticias y que las buenas noticias también es importante que las compartamos entre todos. Yo recuerdo la última vez que nos reunimos, todavía este año en marzo, platicábamos cómo empezábamos a ver signos ya muy evidentes, muy claros de recuperación después de la peor crisis económica internacional. Eso ya no ha quedado la menor duda, la peor crisis económica internacional, por lo menos en las últimas ocho décadas, es justo la que nos cayó encima el año pasado. En efecto, la crisis, los meses posteriores, lo que sucedió fue muy fuerte. Yo decía el otro día, es como si México fuera un paciente que estuvo verdaderamente muy malo, muy enfermo. Y la buena noticia es que ese paciente con el tratamiento adecuado se está recuperando y se está recuperando bastante bien. Y creo que aquí debemos reconocernos todos. Las medidas que se tomaron como país, desde luego no sólo en el gobierno federal, en estatales, pero yo más que nada las medidas que tomó cada empresaria y cada empresario, y específicamente me refiero cada comerciante del país, porque cuando pensamos generalmente los gobernantes en inversión y en actividad económica y en empresa, siempre pensamos en la IP con letras mayúsculas grandototas, las empresas grandototas, las empresas con mucho nombre, etcétera. Pero si uno camina por la calle de cualquier ciudad o de cualquier pueblo de nuestro bello y querido México, ¿qué es lo que ve? Ve locales, ve cortinas, ve comercios, ve vitrinas, ve mostradores, ve gente trabajando con todo por sacar adelante a su familia a través del comercio. Y yo les digo que sacando adelante a su familia a través del trabajo, así también están sacando adelante a nuestro México los comerciantes del país. Por eso pienso, por eso pienso que qué razón tiene Jorge cuando dice que más de 400 mil empleos nuevos, formales, netos, son precisamente sectores asociados al comercio, al turismo, a los servicios en nuestro país. Los signos de recuperación, amigas y amigos, afortunadamente siguen. Todavía el último dato del Inegi sobre crecimiento fue del 5.3 por ciento. Y si midiéramos el producto de enero a septiembre, completo 2010 contra 2009, el crecimiento realmente del 5.8 por ciento, según el propio Inegi. Pero sobre todo algo muy importante de los datos es lo que más nos importa desde luego a mí, que es el empleo de la gente. Y efectivamente, en lo que va del año, Jorge daba el dato de 850 mil empleos a octubre. Bueno, como yo tengo ahí ciertos privilegios de información en el gobierno, pues ya supe hasta el 15 de noviembre y van 880 mil nuevos empleos netos de enero al 15 de noviembre. Y espero que le peguemos cerca, por lo menos, a los 900 mil empleos en el año en este mes de noviembre. Ojalá así sea. Pero efectivamente se está recuperando el empleo formal en México. Quiere decir, por ejemplo, que ya no sólo recuperamos los empleos que el Seguro Social había perdido, sino que ya hoy estamos 286 mil, más de un cuarto de millón de empleos más que el punto más alto que había tenido el Seguro Social antes de la crisis. También hay otras cosas que hablan. Algo pasó durante la crisis, la adaptación, digo yo, la capacidad de adaptación de las empresas mexicanas, que permitió que México mejorara posiciones muy, muy importantes. Por ejemplo, se publicó este mes el Doing Business del Banco Mundial. Y en la muestra de 180 países que hace el Banco Mundial, México avanzó seis lugares y se ubicó en el 35. Todavía falta en lo de facilidad para hacer negocios, pero quiere decir, amigas y amigos, que México es el país con mayor facilidad de hacer negocios en toda América Latina, según el Banco Mundial. Y no sólo eso, estamos en mejor posición que otros países, economías muy competitivas, como es la de China, la de India, la de Rusia, la de Brasil mismo, los llamados BRICS, que son competidores directos en muchas cosas con México. Otras consultoras, Haiti Kearney, por ejemplo, nos mejoró 11 lugares, como destino de inversión y hoy somos el octavo en el mundo y vamos por más. Las Naciones Unidas, a través de su Agencia para el Comercio y el Desarrollo, ubica a México como el sexto mejor lugar en todo el mundo para invertir. Otra agencia, Alex Parnes, por ejemplo, nos considera el mejor país por los costos en manufactura. Y eso se está reflejando no sólo en opiniones de expertos, sino en la realidad. Y la realidad es que, si bien los productos mexicanos en Estados Unidos llegaron a ser menos del 10 por ciento del total de sus exportaciones, este año post crisis, este año de recuperación, ya los productos mexicanos han crecido por encima de los japoneses, de los canadienses en muchos casos, y ya ocupan el 12.3 por ciento del porcentaje de importaciones de los americanos del resto del mundo. Ya empatamos a Canadá como el segundo exportador atados a Estados Unidos, mucho, muy por encima, por ejemplo, de otras naciones tradicionalmente proveedoras de ese país. México, amigas y amigos, México está creciendo. Y sin embargo, el reto ahora es que esa recuperación económica pueda sentirse en el bolsillo de los mexicanos. Y así como esto es una realidad, también compartimos con ustedes la necesidad para convertir a México en un país cada vez más competitivo. Estamos trabajando también nosotros en el gobierno federal para generar las condiciones que permitan aprovechar nuestras fortalezas y convertirlas en crecimiento y progreso para todos. Durante estos años, algunas de las cosas que hemos hecho para ello son las siguientes. Primero, estamos invirtiendo en infraestructura, no sólo del gobierno, también privada. Y si, por ejemplo, en la década pasada, el promedio de inversión en infraestructura del país fue más o menos 2.3 por ciento del PIB, y en los últimos seis años antes de esta administración era más o menos del 3.1, estamos llevando la inversión en infraestructura a más o más o menos al 5 por ciento del PIB a nivel nacional. Por ejemplo, en cuatro años hemos construido nuevas carreteras o modernizado carreteras más en cuatro años que en los seis anteriores y casi, desde luego, más que en todos los 10 años de la década anterior. Y lo mismo estamos hablando de aeropuertos y estamos hablando de inversiones productivas. La propia inversión en energía es sustancial. En segundo lugar, estamos haciendo una reforma profunda para suprimir trámites. Este año, como yo lo había comentado con ustedes, cancelamos, borramos, tiramos, nos echamos casi 14 mil reglas, oficios circulares, notas, reglamentos, etcétera, que la administración pública de plano no pasaron la prueba de la eficiencia y qué mejor lugar que el limbo de las normas que no sirven y que, bueno, pues es enorme. Ya las quitamos y eso nos mejoró muchísimo en productividad. Creamos el portal de tu empresa, punto go, punto mx. Y si para crear una empresa sólo hubiera necesidad de hacer trámites federales, se requeriría, en lugar de ir de Herodes a Pilatos, como se dice, para crear una empresa antes, ve a Relaciones Exteriores, saque el permiso, regresa y haz tu registro en Hacienda, luego vete al Seguro Social, regresa a Relaciones Exteriores para que te den el nombre, no sé por qué tenía que ser Relaciones Exteriores, pero en fin, y pon la cláusula calvo y bueno, todo un verdadero calvario poder abrir una empresa. Hoy, para abrir una empresa, por lo que toca la parte federal, en la presencia del corredor público o del notario, cuando se va a hacer el acta, ahí mismo en la computadora se pueden hacer todos esos trámites en línea. Si se hubiera conectado, por ejemplo, con los trámites locales, seríamos uno de los países más eficientes en abrir empresas. Aquí todavía estamos atorados porque muchos permisos municipales, por ejemplo, siguen siendo una variable que ojalá podamos mejorar. En tercer lugar, tomamos acciones administrativas, algo que nos había exigido mucho, por ejemplo, el sector empresarial. Yo hablaba del esfuerzo del gobierno para poder mejorar la administración pública, para hacer ahorros públicos, lo que hemos ahorrado en la administración pública, me decían no, 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 a ver, ahí está Luz y Fuerza, porque si sabemos que ahí hay pérdidas importantes y no hay eficiencia, ¿por qué no toma la decisión de Luz y Fuerza? Y efectivamente, amigos, en tercer lugar, estamos tomando acciones muy determinantes en la administración pública, como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, una compañía cuyos costos duplicaban sus ingresos por ventas, por ejemplo, que requería casi 50 mil millones de pesos al año para operarlo. Y no sólo me refiero al ahorro que hemos hecho en presupuesto, sino también si uno se asoma al número de servicios de electricidad que estaban pendientes en esta zona del país. En un año, Comisión Federal de Electricidad ha hecho entre casas, comercios, edificios, etcétera, casi 300 mil nuevos contratos de servicios de electricidad en la zona centro del país, servida antes por Luz y Fuerza y, por supuesto, un costo muchísimo menos. En cuarto lugar, está el tema de las pymes que mencionaba Jorge. Yo con mucho gusto, estimados amigos, estaré muy atento a la propuesta de cómo abaratar el crédito para las pymes. Yo qué más quisiera, desde luego como gobernante, el poder abaratar el crédito para todos los empresarios, no sólo pequeños y medianos, para todos, sin que eso le cueste más a los contribuyentes, porque luego se hace la paradoja. Los principales contribuyentes también son las empresas productivas y luego por facilitar algunos mecanismos se hacen cargas fiscales más gravosas. Yo creo que ese equilibrio tiene que preservarse. Pero por lo pronto hemos trabajado fuerte y reconozco y agradezco tus palabras, Jorge. Y en esta administración se han otorgado créditos por más de 218 mil pesos, millones de pesos, perdón, a emprendedores mexicanos, que es casi cinco veces más lo hecho en cualquier otra administración anterior. Y si bien concuerdo con ustedes en esta necesidad de mejorar el financiamiento para las pymes, también quiero destacar que en el presupuesto 2011, como ya dijo Jorge, se contemplan recursos para el Fondo PYME por casi siete mil millones de pesos, que es insuficiente, coincido totalmente, pero es cuatro veces más del presupuesto que se le destinaba apenas en el año 2006. Y con una modalidad muy importante, que el Fondo PYME ya no se da directamente al empresario, porque finalmente no alcanzaba para, no digamos para todos, ni siquiera para una representación más o menos sensata. Lo que hace el Fondo PYME es ahora irse como colateral precisamente para abaratar los créditos y facilitárselos al pequeño empresario. La tasa de interés por eso, siendo todavía muy alta, ha bajado 33 por ciento en promedio para las pequeñas y medianas empresas. Y hoy finalmente estamos viendo una recuperación en el crédito a pymes después de la crisis. En fin, amigas y amigos, no quiero extenderme más, son algunas de las acciones que estamos haciendo, porque queremos que México sea, como lo he dicho insistentemente, una economía competitiva que genera empleos, que México sea un país donde el que quiere abrir un negocio grande o pequeño cuenta con el gobierno como un aliado y no como un estorbo, porque siempre lo he creído y lo refrendo, la más viva fuente de mejoramiento social y económico está en la iniciativa de las personas. El gobierno sí debe regular, regir, ser árbitro, marcar las reglas, promover en favor de los más desfavorecidos. Pero quien promueve y genera empleos es precisamente, sí, el empresario, la empresaria. Y durante tantos y tantos años en México se condenó, se satanizó y casi era un pecado político por lo menos ser empresario. Para mí me queda muy claro, empresarios grandes y pequeños, exitosos, se necesitan en México para hacer de nuestra economía esa economía próspera que genera empleo. Todavía hay mucho por hacer y termino mencionando tres cosas. Primero, la reforma a la Ley de Competencia Económica. Ya la aprobó la Cámara de Diputados, necesitamos que la apruebe el Senado. ¿Por qué? Porque es una reforma que sí permitiría precisamente expandir el acceso al mercado interno, evitar prácticas monopólicas u oligopólicas que siempre pueden presentarse en una economía en desarrollo como la nuestra, pequeña, relativamente pequeña, finalmente somos la doceava más grande del mundo, y que con esta ley y con autoridades más fuertes podemos hacer que el mercado y la competencia sea una realidad y entonces que los precios y la calidad de los bienes y servicios sea mejor. Dos, una reforma laboral que sin menoscabo de los derechos de quienes trabajan, sí genera mayores oportunidades de empleo, que permita que el joven que está estudiando pueda trabajar aunque sea un rato, que la mamá que es ama de casa pueda trabajar también, que incremente la productividad, que porque se incrementa la productividad se puedan incrementar los salarios de los trabajadores, que nunca podrá ser por decreto, porque siempre una economía competitiva sólo puede serlo en la medida que las variables se ajustan precisamente de manera natural a estos conceptos, que se otorgue mayor certidumbre en la solución de las diferencias laborales y se incremente precisamente la transparencia en esos ámbitos. Yo confío, amigas y amigos, en los buenos oficios de los legisladores, en la enorme responsabilidad que las trabajadoras y los trabajadores y sus organizaciones han mostrado siempre y particularmente en los momentos difíciles por los que atravesó nuestra economía. Es tiempo de pensar en el futuro y ver cómo podemos alcanzar ese México. Y finalmente que avancemos y les pido que me ayuden a avanzar en la reforma de telecomunicaciones del país, que es una reforma administrativa, pero que generalmente se ve frenada, de buena intención si se quiere, pero frenada al fin, con muchos recursos legales, con largas controversias que hacen que las decisiones que se toman no se tomen a la velocidad de vida. Necesitamos un mercado de telecomunicaciones competitivo, donde se pueda entrar competitivamente, donde sean varios los jugadores, donde el consumidor tenga productos y servicios diferenciados precisamente por precio y calidad entre varios oferentes y donde las empresas puedan elevar su competitividad y su productividad a partir de que cuenten con la tecnología informática más avanzada del mundo, que sólo se adquiere cuando hay condiciones de competencia. Vayamos por ese mercado de telecomunicaciones, vayamos por esas reformas. Muchas felicidades, pues, amigos, a Concanaco Servitur por estos primeros 93 años de existencia. Sé que vendrán muchos años más de trabajo. Sigan invirtiendo en México. Sigamos todos apoyando y creyendo en México, que implica reconocerle a México y a los mexicanos lo que somos y lo que tenemos. Sigamos y veamos cómo no sólo empresas mexicanas, sino cada vez más empresas en el mundo ven a México como un país competitivo, que acelera su crecimiento, que acelera su eficacia y su competitividad económica y que trabajemos juntos. Eso lo pido no por mí, sino por el país. Que sepamos siempre, con pleno respeto y legítimo entendimiento de las diferencias que naturalmente tenemos, siempre seamos capaces de dialogar y de trabajar juntos empresarios, trabajadores, gobierno, consumidores. Sé que lo podemos hacer y sé que esa será la base del México nuevo, más próspero y más justo que todos queremos. Muchas gracias.